Bienvenidos a Watchin' Art Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste Por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación Por hacer que un día malo sea el mejor No paro de decirte gracias por elegirme Gracias por no fallarme Aunque a mi la suerte nunca me acompañe Por juntar todos los trozos de las cosas que rompí Y olvidar lo que nunca quise decir Y quiero repetirte Gracias por elegirme Si me pierdo en el camino me iluminas con color Y ese frío que me hiela ahora es calor Solo decirte Gracias por elegirme Gracias por escucharme Y fingir que lo que digo es importante Por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor Y cambiar por alegría mi dolor No quiero irme Gracias por elegirme Gracias por elegirme Gracias por elegirme Gracias por ver el video.